y en doctor en casa estamos con jorge escudero psicólogo infanto juvenil que nos acompaña una vez más en nuestro programa muchas gracias jorge por estar con nosotros hoy día en el programa muchas gracias también a ti claudio y al equipo por esta invitación nos ha encantado fíjate que hay un tema y un concepto que se utiliza muchísimo y se habla de la resiliencia entonces cuando uno está afectado por problemas en la vida está golpeado y sale adelante y tiene esa capacidad hay lucha y emprendimiento uno dice hoy este hombre súper resiliente logró reinventarse y esto lo usamos mucho como en el área de los adultos no se habla mucho de silencia pero hoy día queremos tocar el tema la resiliencia pero en niños como 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 se ve esto en los niñitos en los jóvenes cuéntanos un poquito este tema que es muy interesante sí bueno como tú lo señalas claudio la resiliencia es la capacidad que los seres humanos tenemos para sobreponernos ante eventos desfavorables partiendo por la base de que la vida de las personas va entre cerros y quebradas tenemos un momento donde estamos en lo más alto y otra vez donde sentimos que estamos en lo más bajo claro entonces vamos a tener también en la vida crisis normales que vamos a tener los niños tienen crisis como por ejemplo cuando pasan de kinder a primero básico tienen una crisis porque ahí cambia la forma de enseñanza cuando se pasa de la infancia a la adolescencia hay otra crisis porque es un crecimiento físico un crecimiento en intereses etcétera y este tema es muy interesante el tema de la resiliencia porque viene de una de un área que es la ingeniería la arquitectura donde habían ciertos elementos que se ocupaban en las construcciones que lograban resistir mucha presión y luego que esa presión ya no estaba volvían a su estado natural entonces se decía este elemento es resiliente y ocupemos lo para la construcción entonces pasar de ese concepto al área humana o los seres humanos bien interesante porque las personas podemos desarrollar habilidades para ser más resilientes el tema es en la infancia saber que la resiliencia se debe alimentar y se debe construir no es llegar y ser ser humano y yo decir nada bueno que me hace lo que me pase porque me da lo mismo total no soy ser humano y tengo resiliencia claro hay que alimentar esto en el día a día para que la resiliencia de alguna manera florezca si ahora y en esto fíjate uno ve que de forma natural y te digo por los hijos por mi hijo ya son grandes pero mal chiquititos uno ve que hay nietos que vienen como de base con esto que hoy tiene un problema y todos salen adelante y como que no les importa como están en otras y otro que se afectan más por los problemas y como que sean para adentro yo no sé si esto ya va marcando una pauta de va marcando claramente una pauta como son para adultos no cierto y como los padres podemos entonces empezar a trabajar en eso en primero la detección en que nos podemos dar cuenta y segundo qué pautas nos podrías entregar hoy día como para poder apoyar a nuestro hijo en esta gestión sí bueno tú ahí dabas adelantos del primer ingrediente que debe tener esta receta para promover y alimentar la resiliencia tiene que ver con la familia todos los niños niños y adolescentes todos los seres humanos tienen el derecho a tener una familia entonces una familia donde exista comunicación donde exista un trato respetuoso buenos tratos hacia sus miembros va a promover la resiliencia entre sus integrantes porque es una familia que va a estar más habilitada para decir sabes que te noto triste hay algo que me quieras comentar no me ha hablado nada o sea debe haber un adulto que se dé cuenta de que esté detectando todos los seres humanos necesitamos al menos una persona y adultos presentes y papás presentes que también se tenemos de un problema que tenemos hoy día en esta construcción familiar que los papás de repente están en sus cosas en sus trabajos es un mundo y están un poquito más ausente entonces la figura de papá y la mamá es figura de papá y mamá presente comunicando no sí bueno muchas veces se habla de calidad y cantidad entonces uno va jugando como lo hago menos calidad de tiempo más calidad en tiempo entonces la idea es que nosotros favorezcamos la calidad de calidad que me pongo en el lugar de muchas familias por ejemplo papás y mamás que por las dificultades económicas deben trabajar ambos de qué manera yo me organizo para que mi hijo no quede tan no quede solo en la casa hay un familiar hay una persona de modo que él sepa que estamos no estamos físicamente pero que me puede llamar en cualquier momento que me puede pedir ayuda en cualquier momento esa es una relación de calidad que yo sepa que puedo contar con mi papá y mamá incondicionalmente claro porque entendiendo entendiendo las obligaciones y lo muy bien lo que tú decías siempre existe la posibilidad de contacto y hoy día es como usar a favor la tecnología exacto lo no sé por los mensajes de whatsapp el tema de las llamadas telefónicas las videollamadas entonces de repente una vida llamada a la hora de colación cómo está la auto ya va generando este vínculo no es cierto para el adolescente para el niño joven decir sabes que es mi papá a pesar de que está en la oficina a pesar de que está trabajando lo siento siempre cerca exacto y de repente pasa con mandarle un meme que hay cosas divertidas cosas cosas que empiezan a enganchar con tus hijos no claro eso es calidad entonces como tú bien lo dices en los medios digitales que nosotros tenemos aprovecharlos a aprovecharlos a favor ya sabemos que hay dificultades el producto del uso inadecuado de esta red pero ocupémoslo a nuestro favor acercar a las personas que tenemos lejos así es que ahí hay mucha relación de calidad y en la casa cuando estemos respetar los tiempos de comida que son espacios de encuentro ahí hay que sacar el celular claro ahí lo dejamos de lado ya fuiste útil ahora vamos a mirarnos claro exactamente el primer ingrediente las relaciones familiares de calidad lo segundo y tiene que ver con nuestro entorno y muy vinculado a la espiritualidad tiene que ver con pasar tiempo en la naturaleza actualmente se da se ha estudiado harto el beneficio que tienen los espacios verdes para la resiliencia los espacios verdes en el sentido de que yo pueda estar en un jardín pueda ir a un bosque ir a un cerro pero estar en nexo con la naturaleza porque ahí nos vinculamos con una fuerza superior correcto para algunas personas es dios para otras personas la naturaleza para otros el universo pero niño o niña debe estar conectado con algo más grande de modo que en algún momento le podamos decir por ejemplo ánimo tú vas a poder toda la naturaleza te va a dar apoyo para que a ti te salga bien esto él se siente parte de algo más grande grande exactamente entonces ahí tenemos una segunda arista y que se ha estudiado niño o niña que pasan más tiempo en la naturaleza están más expuestos por ejemplo a que se estimule la síntesis de la vitamina D que favorece su desarrollo físico si tienen espacios para poder interactuar de modo de alguna manera con espacios naturales donde respiran un aire distinto a un aire a un aire quizá que es más encerrado que podrían tener en su dormitorio por ejemplo entonces hay que motivarles a que hagan actividades del aire libre y ya tenemos más sustento científico para decir no solamente salir a dar una vuelta sino que es que se siente bajo un árbol que camine que respire y que se sitúe en este espacio donde estamos eres parte de una fuerza superior correcto y una pregunta porque hablamos de la familia hablamos del espacio naturaleza fantástico pero también hay que pensar que hay un tiempo importante que nuestros hijos pasan en el colegio en contacto con sus padres y en contacto con los profesores qué rol juega entonces también esta esta educación tiene que ver con el último punto y el último punto pero que lo podemos ocupar para la escuela para las actividades que los niños tengan que hacer es el sentimiento de pertenencia yo tengo que sentir como niño niña adolescente que formó parte de una comunidad para prevenir el bullying por ejemplo los programas que muestran más efectividad lo primero que hacen es que los niños de un curso de un colegio se sientan parte de su curso correcto no sé si a ti te pasaba en el colegio claudio a ustedes en su casa es mi caso cuando teníamos por ejemplo yo era niño pero tenía un compañero que había tenido un accidente que estaba enfermo que su papá había perdido el trabajo hacían colectas correcto entonces ya donar 100 pesos donar un alimento no perecible pero este niño niña que no estaba yendo al colegio se sentía parte de una comunidad porque esa comunidad supo de una vulnerabilidad y una vez que se entera de eso busca ayudarle en los niños hay que promover esto en el sentido que yo le diga a mi hijo hija si tú sabes que un compañero está sufriendo avísame en los niños entre ellos se cuentan que están viviendo agresiones sexuales que en su casa les pegan entonces mi hijo mi hija puede ser un promotor de buenos tratos hacia sus padres pero en la medida que yo me siento aparte de algo más grande entonces ahí también veo muchas familias que los niños no se lo van al colegio luego del colegio se van a la academia de tenis se van a natación se van a jugar al lugar entonces hagan la selección donde él o ella se sienta parte de esa comunidad y no solamente de un grupo de esa comunidad quédese con ese lugar porque junto con ser una actividad extraescolar también está ayudando a que él se sienta parte de un grupo y una relación social de contenido nutritiva se siente contenido ahí yo no tengo que tener ninguna máscara solo tengo que ser yo y soy aceptado y pienso al revés fíjate pienso aquellos niños que hoy día están yendo al colegio y que son víctimas de bullying o que no se sienten integrados o que debe ser súper fuerte para este niño emocionalmente tener que enfrentarse todos los días esta realidad si es como cuando uno está en un trabajo donde existe acoso laboral o malos tratos ir todos los días ese trabajo es casi ir triste desganado obligado entonces cómo me sentiría yo si tengo que ir todos los días al colegio y no puedo hablar porque estoy amenazado también que es la dinámica del bullying claro y hay cosas que claro y en adulto por último si uno siente así no tiene la posibilidad de renunciar mandar todo para el otro lado no sé e irse nomás pero los niños están como en una línea de tiempo de trabajo que es como paso este curso tengo que estar este año tengo que estar este mes tengo que cumplir tengo hay todo un rendimiento académico que no puede saltarse exactamente hay veces un adulto que puede decir sabe que chau jefe como bien comercialice me organizo busco otro trabajo de alguna manera claro de alguna manera puedo estructurar un plan de salida a lo mejor no es ahora pero puedo estructurar un plan de salida los niños de repente a lo mejor la angustia es mucho mayor porque tampoco tiene esas capacidades como para decir oye pucha voy a planificar cuando me voy del colegio por en dos meses más entonces la angustia ha de ser muchísimo mayor exactamente sobre todo si tienes papás que están exigiendo rendimiento académico que tienen que cumplir y todo y no se involucran no claro cuando el papá o la mamá no conoce que su hijo está sufriendo quiere lo mejor para ellos entonces le dice bueno terminando aquí pasas a primero medio luego te preparas luego pasas a la universidad porque quiero lo mejor para ti yo no conozco ningún papá mamá que no quiera lo mejor para sus hijos el tema es que si yo no sé que mi hijo está sufriendo en el colegio puede ser que yo le exija con la mejor intención pero que para él esa exigencia sea percibida como algo imposible de hacer un sufrimiento y como y como lo detectó y como lo detectó si mi hijo no no me lo está comunicando verbalmente porque lo mejor se siente angustiado porque necesita sentir que cumple porque mejor el nivel de exigencia que tenemos en la casa es medio grande su hermano te invento por su hermano salieron con buenas notas de cuarto medio y seron bueno pero él está siendo afectado yo conozco un caso cercano una persona que está pasando con esto justamente y pasa eso que está que esta hija que tienen es académicamente muy muy buena muy brillante pero es víctima de bullying pero la exigencia académica es tan grande que ella como que se enfoca solamente en lo académico y lo otro como que se lo guarda te fijas ya se detectó y todo pero fue muy difícil entonces uno dice cómo podemos facilitar ese camino jorge y si bueno en el tema de los escolares y las escolares el contacto frecuente con la escuela el contacto frecuente con la escuela me va a permitir saber cómo van las notas la nota es un número es un resultado cuantitativo pero muchas veces también representa la capacidad que mi hijo hija está teniendo para aprender y para concentrarse para prestar atención entonces a veces cuando íbamos bien y ahora las notas bajaron a veces no en todos los casos pero a veces puede ser una señal de que algo no anda bien qué pasó hubo algún cambio algo sucedió lo otro el contacto frecuente con la escuela también con los profes y las profes que siempre suelen tener una muy buena disposición para responder alguna encuesta para poder conversar porque los profes y las profes a veces dicen sabe que yo lo noto más desconcentrado a veces madre es más agresivo a veces muy sumiso a veces refiere que le duele la espalda entonces yo no va viendo qué tipo de agresión de pronto pudo haber vivido y en el día a día yo tratar bueno hay una parte que tiene que ver con los físicos por ejemplo la salud nuestra mente es tan sabia que muchas veces lo que no expresamos lo expresa otra parte corporalmente claro entonces es raro que mi hijo se esté resfriando en periodos donde habitualmente no se resfría claro dice que le duele el estómago o todavía ni siquiera entramos a clase y ya se está sintiendo mal claro es la atención que está en su mente en su corazón prestar atención a eso sí prestar atención a la atención es como entrar a lengua pero para que no lo olvide prestar atención a la atención y lo otro tratar de ver el disfrute que mi hijo hija está teniendo con la vida en el fondo en los momentos de ocio de descanso yo noto que él está disfrutando de su vida cuando lo noto que está solo y saca una caja y se pone a crear y pinta y me invita está fluyendo fluye y nosotros como vas porque claro un tema es por ejemplo pasa con profesor del colegio que casi todo tiempo te citan para hablar de tu hijo cómo va y todo ya por un lado por otro lado también creo el poder conversar o participar en actividades que se del curso de los papás del curso de repente contacto con otros papás van también permitiendo entender las dinámicas por las que están viviendo de repente una mamá dice oye pucha mi hijo está más raro porque no toqué este creo que también el ser parte de esta comunidad que se va formando también nos permite generar esos lazos de ir como compartiendo cosas que están pasando no claro que sí de hecho una de las una de las redes de apoyo más importante para las familias en la escuela yo he tenido la oportunidad de conocer familias que no conocen cuál es su sesfan por ejemplo no conocen dónde está la municipalidad no conocen los servicios municipales que se entregan entonces pero qué red tiene la escuela una vez que la escuela toma contacto conoce que la familia necesita ayuda o económica o salud física salud mental la escuela con sus profesionales del área psicosocial puede derivarlos entonces la escuela es una comunidad por eso se habla de comunidad educativa así es que ya sea que su hijo tenga buenas calificaciones o le esté costando siempre tenga contacto con la escuela así está la reunión de apoderado trate de activizar todos los talleres que pueda participar en las actividades escolares porque el estar ahí le va a ayudar a darse cuenta que hay mamás y papás que están pasando situaciones parecidas a la de usted y que a lo mejor usted le puede ayudar o ellos le pueden ayudar exacto así es que no perder ese qué lindo es lo que comentaste comunidad escolar muy interesante como siempre muy interesantes temas de nuestra de jorge escudero acá a doctor en casa y usted puede conocer más de este y tantos temas que jorge aborda en su área en su programa psicólogo en casa nos puedes dejar todas las señales para que la gente te pueda seguir jorge claro que sí todas las señales psicólogo en casa jorge escudero bello también me pueden buscar por mi nombre en instagram en facebook y en youtube así que hay más información sobre el tema que compartimos perfecto tan interesante día muchísimas gracias jorge muchísimas gracias a usted que siempre está cerquita de nosotros hacemos una pausa y volvemos con más doctores casa